que tal me quedo este hermoso alajero me gusto muchisimo pues los brillitos que dan la diamantina se ve muy muy padre y el tono creo que quedo muy bien ese negro combinado con el pegamento ya lo veran mas adelante bueno lo que vamos a empezar a hacer estos popotitos yo aqui tengo una bolsa de frituras de botanita y voy a poner un poco de de pegamento esto nada mas para que no se manche bueno y vamos a extender un periódico una hoja solamente para que vean como yo la hice de esta forma la vamos a doblar a la mitad que quede bien doblada y bueno yo lo que hago es que con un cuchillo o con una regla lo que ustedes tengan a la mano o con tijeras ya si ustedes tienen unas tijeras pues lo vamos a cortar asi y despues pues lo vamos a doblar otra vuelta a la mitad hacia lo largo y lo vamos a cortar de nuevo vean y estos son los que vamos a utilizar para los popotitos aqui tengo un palito de brochetas y le vamos a hacer asi de esta forma esta forma ya la habian visto de hecho ya se les habia enseñado tambien como hacer la flor pero quise pues como enseñarles de nuevo para quien no ha visto ese video pues lo tenga en cuenta vamos a ir doblando enrollando mejor dicho y ponemos un poco de pegamento de esta forma de intermedio porque luego a veces ustedes tienen que cortar y se les vaya a despegar bueno y sacamos el palito y ya nos quedaron los popotitos bueno y ahora lo que vamos a hacer vamos a empezar a hacer unos circulos nos ayudamos con el palito de brochetas lo aplastamos asi el popotito y empezamos a enrollar y vamos agregando pegamento de esta forma y seguimos enrollando mas o menos unas dos vueltas o tres agregamos un poco mas de pegamento y asi eso es muy facil bueno ahora lo que vamos a hacer es que vamos a insertar un popote y le ponemos un poco de pegamento de esta forma lo insertamos adentro del otro popote y seguimos pues pegando vean esto es muy muy facil ya este ustedes pueden hacer muchisimos popotes y ya despues ir haciendo yo en total puse este tres popotes en total para hacer este circulo aqui ya varia el tamaño que ustedes quieran y bueno con el dedo pues puse pegamento de esta forma y pues lo vamos a poner asi a un ladito ahora vamos a hacer a doblar mas o menos lo de un dedo vean y vamos a poner pegamento luego volvemos a doblar volvemos a poner pegamento y asi pues vamos a hacer este como ovalo vean recuerden pues ir uniendo pegamento y en cada unión hay que poner pegamento vean ya que lo tenemos asi tenemos que tenerlo asi del grande pues lo vamos igual a barnizar con con pegamento como lo hicimos con el circulo yo lo estoy haciendo rapido para no hacerles tan largo el video vean ahora pues tambien la otra pieza y de estas piezas vamos a ocupar 4 y de los circulos vamos a ocupar 8 ahora pues vamos a hacer nuestra flor lo doblamos asi a la mitad y pues ponemos pegamento ya esta flor ya sabian como hacerla pero pues yo lo estoy volviendo a poner para que quien va llegando pues sepa hacerla volvemos a doblar y volvemos a pegar con pegamento les quiero comentar si ustedes se dedican o se van a dedicar a hacer manualidades como esta pues compren el pegamento por litro de los que venden en una trupe o asi vamos a doblar de esta forma y despues volvemos a doblar hacia adentro vean y seguimos doblando asi mas que nada para hacer nuestra flor mientras yo hago esta flor y voy pegando de la forma en que ven en pantalla quiero invitarte a que te unas a nuestro a nuestra pequeña familia te suscribas activas la campanita de notificaciones y a los integrantes pues que compartan verdad para que mas personas pueda ver estos videos y puedan hacer estas hermosas manualidades recuerden que ahorita se vienen etapas muy buenas para el canal con manualidades de reciclaje y que mejor que ayudamos a nuestro planeta bueno entonces ya aqui ya hemos terminado y yo lo que voy a hacer es que voy a colocar pegamento y doblo vean colocamos pegamento y doblo ahora lo voy a soltar de esta forma y los que esten despegados pues simplemente ponemos un poco mas de pegamento y listo dejamos secar ya que esta asi que ya tengo nuestras 8 piezas circulares y 4 piezas en ovalos vamos a pegarlas asi entre si simplemente colocamos pegamento y despues con un popote vamos a irla asi poniendosela alrededor vean simplemente es ir colocando este pegamento y irla pues pasando asi alrededor y listo hay que sostener muy poquitito pero si hay que sostener las juntas ahora colocamos pegamento en la punta de un popote y pues vamos asi pasandolos como les digo alrededor yo lo que voy haciendo y que quiero que vayan viendo es que voy sujetando no suelto la primera parte si lo muevo pues no no la suelto vean me estoy ayudando con mi mano izquierda y esa no la voy soltando si la muevo la sigo agarrando esto es para que no se nos despegue la primera vuelta y si se nos despega pues no pasa nada simplemente pues vuelven vuelven a colocar asi que ustedes tienen que tener mucha paciencia creo que estas manualidades se requiere bastante paciencia entonces a echarle ganas chicas vean a mi se me despego pero ya lo volve a pegar y volvemos a pegar la otra parte yo en total le puse dos vueltas o dos popotes para que ustedes pues lo tomen en cuenta pero si ustedes lo hacen un poco mas grande pues le ponen mas popotitos y vean aqui pues ya terminamos y esto pues lo vamos a dejar secar yo aqui ya tengo la otra pieza mas o menos si lo pones en el sol en una hora ya esta completamente seco asi que pues tomen en cuenta y tambien pues barnizamos de nuevo con pegamento asi todas nuestras piezas vean hay que poner bien bien pegamento para que no se nos vaya a despegar ahora vamos a ponerlo a secar y lo que vamos a hacer es que con la pistolita de silicón vamos a poner silicón de esta forma y vamos a pegar primero las laterales izquierda y derecha de esta forma con mucho cuidado tienen que tener paciencia para estarlos sosteniendo un ratito nada mas en lo que enfría nuestro silicón y bueno ahora si vamos por las otras partes yo lo voy a voltear y lo que voy a hacer es que primero voy a poner silicón aquí y después en la parte de abajo esto para que se lleve bien si en dado caso no sella bien primero pues sella la parte de abajo y después las orillas o remachan ya el último con un poco de silicón y listo que les quiero comentar la pintura que le vamos a poner al rato con las combinaciones pues va a sostenerlo mejor ahora yo lo que le hice es que con un popote pues fui doblando y dándole unas vueltas en la parte de arriba esto es opcional pero a mi me gustó mucho como como se vio como quedó entonces ustedes pueden hacerlo así bueno yo voy a ir doblando y colocando silicón vean y aquí también vamos a unir popote con popote así como lo hicimos al inicio para que no se vean los cortes simplemente hay que buscar un popote que entre si no entra lo enrollan y si no cabe pues hay que buscar un popote más grande para que entre el otro vean así hay que irle buscando bueno aquí ya este ya está bien entonces vamos a ir doblando seguimos pegando silicón volvemos a colocar silicón y bueno yo utilicé solamente dos popotes de su tamaño pues ya dependiendo del tamaño van a utilizar los popotes correspondientes y bueno así lo hacemos y ya terminamos simplemente cortamos y unimos con un poco de silicón para que esto no se levante y listo vean así tal cual me encanta como se ve bueno ya que tenemos la tapa que es la misma que hicimos de abajo le ponemos la rosa o la flor que hicimos de papel periódico en la parte de arriba y listo en lo particular les voy a comentar a mí me encanta me encanta como se ve así tal cual sin pintar pero pues por ahí querían que los pintara y yo los voy a pintar también pero de las dos formas me gusta mucho creo que que las dos formas se ve muy padre bueno yo puse un papel periódico en la parte de abajo para no manchar y en un vasito coloqué pegamento ahora este sobrecito es chiquito y voy a poner la mitad yo lo compré color negro pero les quiero comentar al finalizar este se ve como color negro azulado se ve muy bonito y ya con la diamantina que le vamos a poner mucho más bonito se va a ver bueno y pues vamos a ir pegando vamos a ir pintando y les quiero comentar que también esto pues va a unir perfectamente bien así que denle una buena pincelada y también la parte de de abajo vean adentro también aquí le pueden decir a sus hijos que les ayuden a mi Chris me andaba ayudando bueno lo que voy a hacer es que voy a dar la última capa yo nada más le di como dos capitas y le voy a poner diamantina arriba esto para que le dé un brillo precioso vean como luego brilla esa diamantina me encanta me encanta pero sinceramente a mí me encanta como se ve pero luego no me gusta traerla todo en los ojos en la cara en las manos en el cabello entonces casi no la utilizo pero si se ve muy padre bueno pues ahora hay que empezar a esperar mejor dicho a que esto seque y le vuelven a una pintada a esta parte bueno pues yo aquí este ya lo puse a secar esta solamente le di una pintada a esta si le di dos pintadas y bueno la última que fue con diamantina y listo así nos ha quedado nuestro hermoso alajero espero les haya gustado recuerden darme dedito arriba suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones y si haces alguna de nuestras ideas con cosas reutilizables pues mandanos fotitos nos encanta bueno me encanta que me manden fotitos les agradezco muchísimo recuerden que ayudemos al planeta pues reutilizando lo que podemos les mando un fuerte abrazo y yo les deseo un lindo domingo que estén muy bien y recuerden mañana vamos a tener la rifa para que estén atentas a la una de la tarde vídeo completamente en vivo para que ustedes sean testigos de los ganadores denle dedito arriba y dejen los comentarios que les pareció esta forma de ser y te gustaría aprender algún otro modelo para pues tenerlo en cuenta y hacerles algún otro modelo les mando un beso tronado y nos vemos en el próximo vídeo